Pues lo acaban de escuchar, se restringe la libertad de movimiento para todos los habitantes de las zonas costeras y turísticas de la región. Son ya 36 las personas afectadas por coronavirus en nuestra región, hay siete hospitalizadas y dos de ellas están en la unidad de cuidados intensivos. Continúa el incremento de la cifra de infectados y la consejería de salud vuelve a hacer una llamada a la responsabilidad de la población. El consejero Manuel Villegas ha dado una rueda de prensa en la que ha vuelto a pedir a los ciudadanos que nos quedemos en casa. Tiene todos los detalles nuestra compañera Idoia Verdú. Idoia, buenas tardes, cuéntanos más detalles de esta comparecencia. Buenas tardes, el número de afectados por coronavirus continúa en alza en la región de Murcia. Seguimos en fase de contención y el consejero de salud Manuel Villegas hace un llamamiento a la sociedad para que sea responsable y tome medidas como no viajar, evitar aglomeraciones y reuniones, que toda persona que venga de una de las zonas afectadas se quede en su domicilio guardando cuarentena sin ningún tipo de excepción, que se extreme las medidas de higiene y también que se guarde la distancia social de un metro y medio. Es una llamada a la corresponsabilidad. El futuro de nuestros mayores depende de la corresponsabilidad de toda la sociedad. Y esto es ahora mismo muy importante. Recordamos que es una infección que afecta fundamentalmente a las personas mayores, aunque nos puede tocar a todos, pero las complicaciones están apareciendo fundamentalmente en ese grupo de edad y que además en ese grupo de edad pueden las cosas no ir tan bien como en los demás. Por lo tanto, ahora mismo es importante que todos colaboremos y que no tramitamos o en la medida de lo posible sea lo menos rápida posible para evitar la afectación de estas personas y que además llegamos a colapsar el sistema sanitario. En definitiva, 112 para emergencias, 912-1212 para sospecha de infección por coronavirus. Información general ya no deben de utilizar el teléfono, deben de acudir a otros medios de información.